¿Qué tal amigos? Soy Jeffrey Damián, violinista profesional, y en esta oportunidad quiero invitarlos al segundo Escueventos 2021, que se realizará del 5 al 10 de octubre en el Centro Comercial San Gil Plaza, donde estaré con mi show de violín eléctrico en una muestra súper especial. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!